Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido A nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos Todavía esperamos Que nos digan adónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto De los que amamos tanto Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos Por un mundo distinto Sin apremios de ayuno Sin temor y sin llanto Y porque vuelvan al nido Nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos ¿Qué es el periódico? ¿Qué es el periódico? ¿Qué es el periódico? Gracias.